Asegura el acceso a Internet de alta velocidad con una mayor seguridad. Una joven investigadora de la UPV ha diseñado una nueva antena con mejores prestaciones. Es una antena planar, es una antena impresa y actualmente no hay antenas de estas características que tengan un ancho de banda tan elevado y a la vez mantengan la opción de ser una antena direccional. Se trata de una antena multi-AD que se ha diseñado para ser utilizada en torres de telecomunicación. Una de sus principales ventajas es la reducción del desvanecimiento de la señal, típico de antenas de banda estrecha. Tiene numerosas aplicaciones. Localización, sistemas RFID, por ejemplo, pago en peajes o control de accesos a recintos, a grandes recintos. La investigación se ha desarrollado en el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la UPV bajo la dirección del catedrático Miguel Ferrando. Se trata del proyecto final de carrera de la investigadora que ha sido galardonada con el premio Jóvenes Científicos URSI 2015. Es una distinción que concede la Unión Científica Internacional de Radio al mejor artículo presentado en su congreso anual. ¡Suscríbete al canal!